Yo no quiero comentar mucho del personaje, porque son cosas que ya se verán luego, pero sí remarcar que es mi primera película y no tengo ninguna producción con la que comparar, pero ojalá todas las producciones sean como estas, porque me parece que apuesta por un tipo de cine de calidad y contando la historia que realmente quiere contar el director, lo que él tenía en la cabeza, a mí cuando me dijeron los referentes, La Soga, Extraños en un tren, Mucho Hitchcock, de repente vi el guion de otra manera y ojalá, ojalá que os guste tanto como me gusta a mí leerlo. Y nada, que muchas gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.